muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Viri estamos en otro episodio más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar de una información nueva que se ha revelado en el foro ya saben de reddit como siempre y viene de la mano de blackross y de la confirmación de on call hey que ya nos ha traído más información bien como podemos ver aquí viene una conversación china y básicamente nos da el nombre jugable dentro del juego que va a tener cloud retainer recordemos que el nombre cloud retainer solamente proviene del hecho de que es un un personaje llamativo o personaje dentro del lore de Genshin Impact en la región del yuve con la cual pues bueno es con un sobrenombre que le puedes dar a un dios por ejemplo no sé el dios del agua en este caso pues bueno estos animales en este caso retenedora retenedora de las nubes vale que es básicamente cloud retainer que ya sabemos quién es es la de la foto que está aquí arriba vale que es esta mujer que está aquí vale en su versión humana vale cuando está convertida en su versión animal pues bueno lleva ese nombre pues el nombre que va a tener al parecer ya revelado por black rose y confirmado por lo que a es xian yuan vale un nombre un poco raro pero bueno pensé que tendría otro nombre más bonito y pasa recuerden similar que esto ya ha pasado no es la primera vez ya nos pasó con escaramuja que al final no se llamó escaramuja si no llevo otro nombre e inclusive nos dieron la opción de ponerle otro nombre propio que nosotros nos gustara vale siempre y cuando pues bueno sea dentro de los límites de Genshin Impact en ese caso de escaramuja bien además de ello también nos han revelado más de su kit un poquito más explicado recuerden que esta información nuevamente tómenla un poquito por así decirlo de la de la tómelo al aire no lo tomen como algo 100% fiel todavía falta mucho además la traducción en español también falta un poquito recordemos también que ha pasado con el caso perdón y ya son las 12 de la noche cuando usualmente grabo estas cosas y se me va un poquito el el sueño vale no quiere decir que por eso no esté animado bien ya ha pasado por ejemplo pasó ahorita con el caso del set de navia vale donde en inglés decía una cosa y al parecer pero no el set de navia pero no el set de que viene junto con el de navia es el otro set de decoración y soporte al parecer en la traducción español han puesto y agregado un poco más de información para bueno resolver ciertos problemas ya os voy a traer cuando salga el set que lo probemos bien bien los voy a traer otro vídeo de cómo funciona excelente ese otro set y pues bueno por lo pronto tenemos aquí en pantalla las habilidades de cloud retainer ya un poquito más desenfadadas y un poquito más comprensible hasta su constelación número 6 la cual ya sabíamos que efectivamente la iba a volver un poquito más de ps bien el kit de sean juan que el retornador a las nubes vuelvo a recordar o cloud retainer vale o la preservadora de las nubes bien su habilidad en la e que es la vida normal va a tener va a tirar o desarrollar un viento de dominio vale es decir un viento similar al que hace 20 y supongo me imagino o algo parecido en el cual va a mejorar o va a permitir hasta tres ataques en el aire de plugin recuerden que los ataques plugin son aquellos que son como los deseados que van hacia arriba y hacia abajo hacia arriba y hacia abajo y van golpeando vale que son ataques en caída hasta tres veces le va a permitir hacer esto con su habilidad de la e el ultimate también va a hacer que los personajes cercanos nervy cercanos al personaje ganen la habilidad de brincar es decir algo similar como lo que hace este voz de cómo se llama este voz de adiós olvido el nombre o lo hace el voz de adiós se me olvida el nombre joder como el voz de iba a decir en la suma no de de la nueva región en perdón chicos por ahí que se me va un poquito nervio voy a tratar de cortar esto ya lo corté bien como lo hace el nuevo el jefe de fontaine recordemos que hay un jefe que últimamente ha estado pues no en el abismo pero en el momento hace unos 15 días estuvo y obviamente a día de hoy está cerca del instituto de fontaine donde precisamente hace cierta dominio como una especie de levitación y hace que los otros personajes pues bueno puedan atacar bien en este caso esa habilidad va a dar origen a algo que se llama climbing de dragón que es básicamente la ascensión del dragón supongo vale proveniendo también que va a incrementar perdón proveyendo instantáneamente un burst de healing es decir un aumento de vida al equipo entero es decir que va a permitir con esta habilidad curar de manera espontánea es decir automática sin necesidad de esperar va a dar un gil muy alto a todo el equipo es decir algo que normalmente no hacen personajes normales vale algo similar a lo que hace furina pero cuando tiene el gilín básicamente en en el personaje que éste esté usando y bueno se esté poniendo la habilidad de furina donde sale la princesa entonces como le llamarán a este otro habilidad es creo como usión es un número por cual las dos donde no sabes más bien en la estatua que se queda fijando donde salen los bichitos pues bueno cuando tienes el completo vida pues bueno furina termina curando a todos los personajes pues algo similar pero en este caso club retainer lo va a hacer de manera directa es decir lo va a ser fue directamente como lo hace vener es decir tiene la habilidad y empieza a curar o simplemente va a hacer una curación muy alta vale subsecuentemente va a ofrecer un healing sostenible y va a tener un aumento del daño que se convierte en elemental skill en un factor de escalación de elemental skill vale o sea básicamente recordemos que el club retainer es un personaje de elemento anemo hasta donde se ha dicho con lo cual va a aumentar a parte de ese healing espontáneo alto que va a tener y va a ofrecer un healing constante pues también va a aumentar el daño de las elementos de las elementos de skill es decir de las habilidades supongo que va aumentar un poquito el daño de las de las habilidades elementales de los personajes que estén dentro del ultimate y va a poder aumentarlo hasta seis veces cuánto va a ser ese escalado no creo que sea tanto seis veces ha de ser cumpliendo ciertos factores que aquí no viene esto hay que tomarlo en cuenta suenan seis veces suena muchísimo pero no nos confiemos vale puede ser que esas seis veces sea una multiplicación nada más y que sea un escalado no sé de un 20 por ciento porque si se va a 40 ya sería exageradamente mucho daño inclusive sería mucho mejor que bennett u otros personajes bien entre los talentos que provee provee un aumento de daño en el ataque plug link en los caracteres en lo que estén en los personajes que estén dentro de el viento que ella genera o sea cuando tú hagas esto básicamente vas a tener un aumento de daño en el ataque de caída con lo cual por ejemplo va a venir como ya lo habíamos dicho va a venir muy bien para personajes que hacen hagan ese tipo de daño como lo puede hacer ya vale el preferente en este caso vale lo que sí que sea lo único en su c2 va a tener un continuo sostenible va a aumentar el continuo va a aumentar o va a mantener un healing para el equipo entero después de la activación de la mental bush es decir básicamente lo que va a hacer aquí es que en el caso de la elemental sin la constelación 2 recuerden que hacía una una healing a todo el equipo y de ahí ponía un constante incremento de vida como lo hace vener para un solo personaje pues bueno con hace dos ya lo va a hacer para todos los personajes vale incluyendo la ella supongo con lo cual es hace dos se ve god vale bastante bien sobre todo por si quieres entrar muy cabrón a tu equipo o si tienes un equipo que pierda mucha vida como lo puede hacer un equipo de furina con lo cual vendría bastante bien o inclusive para suplir en el equipo de furina donde ponen allí pues puede ser que también que lo retene en este sentido pueda beneficiarse o ayudar bastante a furina así que cuidadito con ese tipo de combinación pero bueno todavía es un decir en la c4 va a incrementar el ataque definitivamente cambios de de cura si es decir de porcentaje de que ocurra va a incrementar un poco el ataque con lo cual viene bastante bien esa palabra cura si siempre me ha costado bastante vale la cura si es como si no me recuerdo es el porcentaje de que ocurra algo al eso que es más efectivo vale la c6 va a incrementar el número de usos de la e y va a aumentar en el doble el daño de su bursa obviamente en la última y va a ser un poquito más daño y también la habilita para volverse un dps con cumpliendo ciertas condiciones obviamente ya con la c6 cualquier personaje pues bueno mete bastante más daño así que eran chicos esta ha sido la información que tenemos de club retainer que ya no se llama club retainer vamos a pasar a llamarla sin igual con lo cual bueno está bien para formación que nos han dado se entiende un poquito más el kit a como se entendía anteriormente recuerden anteriormente yo he dicho que al parecer no iba a ser un buen personaje y ahora parece ser que al final si lo va a hacer y va a incrementar bastante el daño de aquellos personajes que hagan climbing y sobre todo si no haces climbing puede terminar siendo un personaje interesante como es hace dos para curar equipos con lo cual 10 de 10 en ese apartado de soporte y yo soy vivir me despido no sé antes decirles algo de su princesa y recordándoles que black rose nos trajo la información así que chicos que la pasen bonito suscríbanse comenten compartan y nos vemos en la próxima un besote un abrazote bye